Si alguien se entera que tú tienes algunos recursos, te pueden meter un secuestro de preso. Entonces es un problema de seguridad, incluso individual, de la gente. Desde esa perspectiva, tú hay que tener mucho cuidado con el manejo de la información sobre cuánto ganas tú, sobre cuánto no ganas, sobre cuánto tienes en tu cuenta, sobre cuánto declaraste, si tienes casa propia, si la puedes vender para pagarle a un secuestrador o a una secuestradora, etc. Si tienes liquidez, desde ese punto de vista, entonces, hay que manejarlo con mucho cuidado. Y ustedes lo saben.